Buenale Mariachi Juvenil de Colombia 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 Menaza del corazón, siempre que serás mi querida No solo me deseo estar y disculpar con tu sabiduría Y es que no puedo más, es que vuelvo a ir al cine Menaza del corazón y el corazón que mía Quiero sentirme los besos, los padres que me van a ir En un futuro en el que vivo, no quiero morir de amor En un futuro en el que vivo, no quiero morir de amor Que seré mi querida sin ti, nace en el corazón, nace en el corazón Menaza del corazón, no solo me deseo estar, no solo me deseo estar Disculpe que se lo diga, pero es que no puedo más Menaza del corazón, siempre que serás mi querida Menaza del corazón, siempre que serás mi querida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un ato en una casa, junto a tu lucha Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi cual sentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te olvido, te prometas Que nunca vas a dejar de hablar Pero te perdido, te tengo en pedas Contigo estoy en mi corazón Por un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Que a ti amado me prometo Puedes comer los buenos recuerdos Que nunca vas a dejar de hablar Pero yo te olvido, te prometas Que nunca vas a dejar de hablar Pero yo te olvido, te prometas Contigo estoy en mi corazón Con un beso me robaste el corazón Que nunca vas a dejar de hablar Y yo te olvido, te prometo Buenas noches y amigas Que se escuchen Adiós, 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 adiós ¿Me gustó? Hey, hey, hey A ver, mirad a tu lindo sueño Mirad a tu lindo, ¿cuál más nos dice acá? Ay Chabreira A ver, ¿cómo es que chabreira? Señor ¿Quién es la novia? Ah, bueno, bueno Vamos a intentarlo, por favor, pero fuerte Que se escuche, vamos Ay, Carolina Hola, eso Y al saber que los clientes No se mueran en la diferencia Todos dicen no Ay, Carolina ¿Eso es lo que está? La, 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 la Es el nombre que no tiene Y las palmas Creo que me equivoco yo, ¿sí? A ver, Carolina Vamos Tu maria chiquito, venida Colombia La, 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 la La, 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 la ¡Ey! Y en mis días Siendo un proyecto En vuelve de espíritu Y sonos de vosotros No, 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 no Ay, Carolina Ay, Carolina Carolina, Carolina, Carolina Es el nombre Que yo llevo Oh, 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 oh Mario chiquito, venida Colombia No, no, no No, no, no Luan, no Diga, congratulations Con ella, de la cintura por detrás, ¿no se acompañas? Sí. Y la de la cintura por detrás, acá con él. Listo. A ver, ¿quién más? De la cinturita, por favor. Pónganse con la taca. ¡Excelente! Y ya te vas a hacer con él, lo vas a coger de la cintura por detrás. Listo. A ver, ¿quién más? De la cintura por detrás, por favor. Y ya te vas a hacer con el siguiente mariachi de la cintura. Por detrás, por favor. Ahí. Ahí está su compañía. A ver, si te animas, mira, tú no se animas. Ven, no se acompañas. Por favor, ven. Venga, por favor. Te vas a hacer con él, mira, de la cintura por detrás. Listo. Bueno. A ver. Los esposos, por favor. Los novios, se ponen acá. O se acompañan. Tú me vas a hacer con la chica. Yo me evocan. Con Carolina, ¿viste? Su peronita acá, por favor. Perfecto. De la cintura por detrás. Perfecto. Y comenzamos a la cuerda de cuatro. Listo. 15. 1, 2, 3, 4, y las manos arriba. Pa, 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 pa. Siempre hay una fiesta. Esta noche no me vengan. Con la maíz ajena. Estamos echando. Este rincho. 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 que el aire del perro que el aire del lado que el aire y en mi día hacia mi noche el cuerpo me despierto de mis sueños de contemplación y te digo y en mi día hacia mi noche el cuerpo me despierto de mis sueños de contemplación y te digo como dice otra vez ay ¡Arriba! ¡Arriba! Bueno Carolina nos queda una última canción para despedirnos queremos que tú las coges algo que a mí te guste o que de pronto quieras dedicar o cantar con nosotros tenemos por ahí a una bendita mi talismán el camino de la vida en tu pelo mi razón de ser mátalas 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 me gustas mucho motivos motivos el camino de la vida el camino de la vida el camino de la vida como es el camino de la vida Esa es, ah, sí, 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 sí. Esa es, ah, sí, 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 sí. Esa es, ah, sí, 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 sí. Esa es, ah, sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!